Los pueblos se distinguen en la historia por la educación que han emitido. Hay lugares cuyo nombre se identifica con algún centro educativo. Recordemos, la Escuela de Alejandría, las escuelas helénicas o griegas, no podemos olvidar París, la Sorbona, tampoco olvidar Montpellier, Bolonia, Cambridge, Oxford, cómo no, es decir, Roma, en España, la Universidad de Salamanca, Alcalá de Henares, cómo podemos olvidar a Toledo. Pues es Toledo uno de esos lugares en donde se identifica totalmente con el carácter universitario. Sus centros han sido sobresalientes, considerados como tales en la historia de la cultura. Si queremos recordar la mal llamada Escuela de Traductores de Toledo, pero no podemos olvidar la Universidad de Santa Catalina o el Colegio de San Bernardino. En todos ellos, en Toledo, siguen un compromiso. El compromiso de mantener una identidad cultural. En todos, se cultiva la cultura, por supuesto, pero también se mantiene el desarrollo de la personalidad, tanto como hombre, como social, de aquellos estudiantes que viven en ella. Cuando hablamos de la Universidad de Toledo y cuando hablamos de Toledo como tal, enseguida evocamos muchas imágenes. Iremos viendo en el programa. Decimos que la cultura es hermana de todos los centros educativos y universitarios del mundo. Y, por supuesto, en Toledo, eso se mantiene. Pero se mantiene de una manera un tanto especial. Para recordar esa vida universitaria de Toledo, para evocarla en el tiempo, se ha organizado, en la última época, en la ciudad, una exposición de lo más noble que puede tener un estudiante, el libro. En esa universidad, en esos centros universitarios, hubo libros de arte, de historia, de teología, de derecho civil y canónico, de medicina, libros especiales. Ese recuerdo se ha conmemorado con una exposición que ha celebrado y evocado los 500 años de centro universitario en la ciudad de Toledo. Pues, amigos, este va a ser el contenido de nuestro programa. Un recuerdo de todos aquellos libros que evocan el centro universitario toledano. Huellas de nuestro tiempo se identifica hoy con la nobleza de la educación, que es el centro universitario. Y lo hace en Toledo. Pero además del centro universitario, en Toledo, en el ámbito educativo, surgieron otros dos focos importantes para la enseñanza y la cultura de los toledanos. El llamado Instituto de Enseñanza Media, ubicado en Lorenzana. Y no podemos olvidar la Escuela del Magisterio de Toledo. Toledo, como decía anteriormente, rezuma universidad. Vive la universidad. Se identifica con la universidad. Para tratar este tema, hoy contamos en el estudio, como siempre, con un especialista, don Antonio Casado Poyales. Siempre es un tópico ya. Digo lo mismo, bienvenido al programa y que no sea el último. Primero, que no sea el último. Pues espero no cansaros y que podamos repetir más adelante. Bien hallado. Muchas gracias, Andrés, por vuestra amable invitación a echar aquí un ratito con vosotros en tan buena compañía. Muchísimas gracias por haber acudido a nuestra llamada. Y, amigos, don Antonio Casado Poyales es historiador, historiador que vive en la historia porque tiene un puesto maravilloso en la biblioteca universitaria del campus de la fábrica de armas de Toledo. Especialista en historia, en arte, hoy nos va a hablar de toda esa, diríamos, ese recorrido histórico que ha tenido desde tiempos, no marcamos el punto de partida, la llamada Universidad Toledana. Tuvo su inicio, su vida, también su fallecimiento, por utilizar un término menos, más vulgar pero adecuado, en el siglo XIX. Pero se recuperó. Pues don Antonio nos va a hablar de esos centros universitarios. No hace mucho se celebró la construcción o edificación del llamado Palacio de Lorenzana ubicado en la plaza de San Vicente. Pues así es. Esta es una efeméride muy reciente, ahora 15 días más o menos, porque el acto de colocación de la primera piedra fue el 30 de abril de 1796. Curiosamente, el documento que lo cuenta, pues ha estado expuesto hasta hace muy poco en la exposición que se ha celebrado para conmemorar este medio milenio de enseñanza superior gracias a los compañeros y amigos del Archivo Histórico Provincial que consiguieron rescatar ese documento y bueno, ha estado colocado en vitrina. Y es realmente un documento muy curioso. Se cree que lo escribió el entonces secretario de la universidad, aunque está sin firmar. Y viene a narrar un poco el acto que fue presidido por don Luis de Borbón, el que fue el sucesor de Lorenzana, pero que en aquella época, digamos que era el vicario de Talavera, si no recuerdo mal. Entonces, pues bueno, ese cardenal infante, hijo de don Luis Antonio de Borbón, que luego sería el nuevo primado, pues fue quien presidió ese acto de colocación de la primera piedra, dentro de la cual aparece detallado minuciosamente en ese documento que lo cuenta, pues se guardaron una serie de monedas, se guardaron unos libros de la época y bueno, pues diferentes objetos del año en el que se estaba teniendo lugar el acto. Luego la piedra hueca se cerró y se colocó solemnemente. Bueno, esto es lo que vienen a llamar ahora una cápsula del tiempo, que queda, digamos, ahí para la posteridad. Muy bien. Y bueno, pues digamos... Muy interesante. Eso fue, digamos, pues el inicio de las obras, que fueron rápidas, rápidas, y en el plazo de tres años exactos, menos una semana, se pudo inaugurar el edificio. Bien. Estamos, por lo menos, desde el punto de vista espiritual, situados. Pero se ha realizado últimamente, con motivo de esos 500 años históricos, noblemente históricos, porque cuando hablamos de universidad, estamos hablando ya de otro concepto de la cultura y de la educación. No porque sea distinto la educación a otros en cuanto a programa educativo, sino en cuanto a espíritu, sí. Es, diríamos, el culmen, la universidad, de todo el campo educativo que puede recorrer un estudiante y una persona. Se cumplen 500 años de todo ese recorrido en Toledo, universitario en Toledo. Sí. Y se piensa hacer... Hombre, ¿cómo recordamos esas épocas históricas? Pues haciendo una exposición de libros. Sí. Bien, pues lo cierto es que la conmemoración que estábamos hablando surgió con el proyecto de una exposición que tuvo una serie de complicaciones porque era precisamente el pandémico año de 2020. Con lo cual, los proyectos y las ideas de lo que se estaba queriendo hacer tuvieron que irse aplazando por motivos obvios. El ideólogo y coordinador fue el profesor David Martín, compañero de la universidad y profesor de historia, que nos convenció a otro pequeño grupo de la conveniencia de hacer una conmemoración que acabó teniendo varias sedes. Se montó en la sala Borbón Lorenzana de la biblioteca de Castilla-La Mancha, se montó en el archivo histórico provincial y se montó también en dos de las bibliotecas de la Universidad de Castilla-La Mancha, la de la biblioteca general en los edificios San Pedro Mártir y Madre de Dios y la biblioteca del campus de la fábrica de armas. ¿Con qué? Con fondos, parte de las propias bibliotecas y archivos, pero también con fondos que fueron de la universidad y del antiguo instituto y que estaban ahora en el Instituto El Greco. Pues con todos esos mimbres hicimos un cesto. Yo visité una parte de esa exposición y llama la atención el cambio que han sufrido los libros. Aunque sea un poco aclarar y matizar esto, me parece que el libro antiguo es consistente, está implicado en la duración en el tiempo. Buena pasta, buena caligrafía, buen papel. ¿Esto se hace porque es la época y el libro sale así? ¿O porque realmente quien está pensando en épocas anteriores en la realización de un libro lo toma como una obra de arte o como una obra, no sé el término que utilizar? ¿Cómo ves tú como especialista en esto? El libro antiguo, lo cierto es que tenía una calidad mayor que gran parte de las publicaciones que se han hecho con posterioridad. Yo en el siglo XX he podido constatar que hay muchas ediciones populares, muchos libros baratos, que se hacen con papel de baja calidad y que al cabo de X años pues ese papel se va deteriorando, se va poniendo amarillento, incluso a veces las tintas se osidan y perforan el papel si no es bueno o se borran y se diluyen y no se ve bien. Entonces, bueno, ¿esto por qué es? Pues evidentemente por motivos económicos. Hay libros que están hechos para perdurar y hay otros que son, pues no diré que como el papel de prensa, pero bueno, tampoco están concebidos para... Pero para esas épocas era interesante que el libro fuera consistente y lo era. Porque era la única fuente que tenían los estudiantes de información. Es que además los libros de esta época, estamos hablando pues que la universidad comienza en el siglo XVI a partir del antiguo colegio de Santa Catalina que es del XV, pues tenemos hasta el siglo XIX que se suprime la universidad, tenemos ahí cuatro o cinco siglos la edad moderna que se hacen libros de muy buena calidad en líneas generales, con papel de trapos, que es como debe de ser, con ilustraciones y grabados también de alta calidad. Entonces, bueno, pues podemos decir que el libro del Renacimiento, del siglo de oro e incluso del siglo XIX, pues está hecho, como bien has comentado con anterioridad, para durar. De todos modos, como comentaba antes, no solamente se han expuesto libros, aunque es lo más, ciertamente, pero también se han expuesto algunos documentos de archivo, evidentemente manuscritos, contratos, aftas, y bueno, documentos curiosos, hay que comentarlo, se han expuesto también diplomas, títulos universitarios del siglo XIX, comienzo del XX, y se han expuesto algunos objetos que fueron de la antigua Universidad de Toledo y que se han conservado hasta nuestros días. Bien, vamos a hacer un pequeño recorrido de esos centros universitarios. ¿Cuándo se inicia la llamada, porque tenemos tres jalones, la universidad, el instituto y la escuela del magisterio? ¿Cuándo se inicia la llamada Universidad Toledana? Claro, bueno, esta es una buena pregunta, porque si buscamos la fecha inicial, ya no es 1520, que es cuando queríamos haber celebrado el medio milenio, sino que tendríamos que retrotraernos a 1485, que es cuando se crea el Colegio de Santa Catalina. Claro, a su vez, si hablamos de dónde vienen este tipo de colegios, pues tendríamos que hablar de los estudios generales. La enseñanza en Europa, la enseñanza superior, por decirlo de algún modo, se remonta, si hemos de remontarnos en algún momento pretérito, yo creo que lo correcto es hablar de las escuelas catedralicias. Las escuelas catedralicias son los centros que hay en las propias catedrales o dependiendo de ellas, para formar, dar una educación de calidad y de carácter superior, aunque no fuese todavía lo que más tarde se llamó universitaria, a los futuros clérigos. Esto, en el caso de Toledo, se remonta a época de los visigodos, al siglo VI. Es decir, que la iglesia siempre ha tenido la relación y el control, vamos a llamarlo de alguna manera, el control, pero la iglesia no solamente local y metropolitana, sino basada en bulas que venían de Roma, del propio papado. Sí, claro, pero en el caso de la iglesia, sobre todo las iglesias metropolitanas, las ciudades comienzan a desarrollar esta serie de iniciativas docentes, entendemos que a partir de una directriz de carácter general relacionada con Roma, porque también cuando cae el imperio romano todas las instituciones que había, entre ellas las escuelas municipales que dependían de los municipios romanos, algunas desaparecen y otras son mantenidas o son perduradas por los obispos de esas ciudades romanas, si tenían su episcopado, dado que ya Roma se había convertido al catolicismo. Ha citado la escuela de Santa Catalina. Sí, bueno, volvemos otra vez. Estamos en las escuelas palatinas y las escuelas episcopales. en el caso de Hispania la más antigua la de Toledo documentada y esa escuela que depende de la diócesis de Toledo, pues en un momento determinado pasa a regularizarse y a estar gestionada por el cabildo catedralicio más o menos en el siglo XII o así y entonces se nombra un canónigo maestra escuela que esté al cargo de la misma. Entonces, ese canónigo maestra escuela va a desarrollar esas escuelas que en un momento determinado en toda Europa, a partir del siglo XIII más o menos, pues comienza, ya se quedan pequeñas esas instituciones y se convierten en lo que llamamos estudios generales, que es el germen de las futuras universidades. Entonces, ahí ya nace Bolonia, nace París, nace en toda la... Salamanca, Valencia, que es la más antigua de... fue la más antigua de España. Entonces, en el siglo XIII-XIV empiezan a ir surgiendo diferentes universidades a partir de esos estudios generales que a su vez eran la evolución natural de las antiguas escuelas catedralicias. En el caso de Toledo, el canónigo maestra escuela era don Francisco Álvarez de Toledo, que era quien estaba al cargo del asunto docente, vamos a decirlo. Y en un momento determinado se da cuenta que esto se le queda pequeño y quiere fundar un colegio-universidad. Entonces, pide autorización al Papa, se lo concede y nace ese colegio de Santa Catalina en 1485, que luego, unos años más adelante, vuelve a pedir autorización a Roma y ya es 1520 y es cuando se concede una segunda bula elevándolo a universidad. En universidad. Correcto. Pero hay otro colegio que queda ahí un poco rezagado en el tiempo, el de San Bernardino, ubicado en el centro de Toledo. ¿Cómo se mantiene este centro junto al de Santa Catalina? Bueno, pues digamos que los dos centros van un poco en paralelo porque además están ligados a la misma familia. Me explico, don Francisco Álvarez de Toledo y Zapata era un personaje digamos peculiar. Fue... Descendía por una parte de un reconocido linaje mozárabe y por otra parte de una notable familia judía. Además, estaba emparentado con los condes de Cedillo, con los señores de Ajofrín y con el linaje de los Bocanegra que a su vez descendían de una notable familia de mercaderes italianos. Bueno, pues todas esos lazos se juntan en esta familia, en los Álvarez Zapata que son una muy importante familia toledana por una parte de judeoconversos y por otra parte de cristianos mozárabes, ahí se mezclan las sangres y están muy metidos en el ámbito entre otros el educativo y el eclesiástico y emparentados con la poderosa casa de Cedillo. Entonces, la familia de los Álvarez Zapata Cedillo como los queramos llamar fundan el Colegio de Santa Catalina, fundan la Universidad de Toledo y fundan también el Colegio de San Bernardino cuyo promotor fue un sobrino de este que estamos hablando. Entonces, al fin y al cabo pues todos están relacionados. Es una unidad educativa aunque vinculada a un linaje familiar. Bien, estamos planteando las cuestiones de la universidad. Llegamos a la mitad del programa y yo quiero mantener la idea universitaria en la segunda parte cuando reiniciemos y también darle ese valor ese valor que acompaña a la ciudad de Toledo porque que tú hablar de inicio y yo digo inicio acompañando a la iglesia o la iglesia acompañando a la universidad y te dejo ahí un poco la idea para que continuemos hablando de ella. Pues perfecto. Y amigos, estamos en el programa Huellas de Nuestro Tiempo hoy hablando Libros y Universidad de Toledo. Un pequeño descanso y seguimos con usted. Huellas de Nuestro Tiempo Huellas de Nuestro Tiempo va hoy de la mano de los libros y de la Universidad de Toledo. Están hermanados lo mismo que estamos hermanados nosotros con la cultura. Por ese motivo tenemos a un invitado que nos está llevando de la mano a don Antonio Casado Poyales que nos ha planteado en la primera parte del programa la estructura inicial de la Universidad de Toledo. Pues vamos a continuar con esa idea. La Universidad Toledo Toledo y la Universidad de Santa Catalina la escuela religiosa la escuela eclesiástica todo eso parece que es una unidad que con el tiempo irán por distintos caminos pero vamos a seguir ya está fundada la Universidad de Santa Catalina y el Colegio San Bernardino estamos en el siglo XVI XVI 1520 ¿es así? Sí 1520 es el momento en que se otorga la bula desde Roma elevando a una universidad con todos los privilegios y derechos que tenía la Universidad de Salamanca dentro del Colegio Universitario de Santa Catalina digamos que el Colegio de Santa Catalina se hace mayor y en su seno nace la Universidad de Toledo no es que se convierta propiamente en universidad el Colegio sigue existiendo la Universidad nace en su seno y ambas comparten profesorado y comparten el mismo edificio de momento luego llegará el siglo XVIII y seguirán como has comentado antes caminos diferentes pero de momento el Papa concede a que se pueda en esa recién creada Universidad de Toledo se puedan conceder todos los grados en la Facultad de Artes o Humanidades que podríamos llamar ambos derechos el derecho civil y el derecho canónico Utroca y Ure como se decía entonces también se crea Facultad de Teología y también se crea Facultad de Medicina tiene inicialmente un recorrido buscando ubicación por distintos lugares de Toledo que no hace falta bueno se pueden situar así muy muy ligeramente pero la Universidad está inicialmente con mucho problema de situación de ubicación Sí, la Universidad tiene problemas digamos que su sede inicial es en la Plaza de Santa Catalina que por eso se llama así en el entorno del Seminario Actual por entendernos luego pues deja aquellos edificios que se le quedan pequeños va al Palacio de los Contes de Cedillo que son sus patronos de esta familia fundadora que hemos hablado que es el actual edificio del Seminario Menor o sea que digamos no va muy lejos y bueno pues luego ya en época posterior llegamos al siglo XVIII y es cuando se produce la separación entre la Universidad propiamente dicha y el Colegio el Colegio sigue en su antigua sede y la Universidad que ya no cabía se va primero de prestado al edificio que ahora es Hacienda a la antigua Casa Profesa y Colegio de los Jesuitas desde allí marcha a San Pedro Mártir donde se le ceden unas dependencias porque en San Pedro Mártir también había universidad estaba la Universidad de los Dominicos entonces durante unos años conviven en el mismo edificio la Universidad Civil por decirlo así la Universidad Real de Toledo y también la Universidad Dominica de San Pedro Mártir hasta que ya se inaugura el edificio Lorenzana y la Universidad ocupa el edificio propiamente dicho hemos visto inicialmente así es que continuaremos viendo aunque sea un paréntesis cuáles eran los títulos universitarios que se concedían en esas épocas en todas las universidades y por supuesto en la de Toledo porque escuchamos a los escritores tenía el título de bachiller ¿qué suponía eso? Claro eso es que el título de bachiller hasta fecha muy avanzada se concedía en las universidades era el primer grado luego por encima estaba el título de licenciado y por encima el título de doctor podemos decir que lo que el primer ciclo el primer nivel de estudios universitarios que durante muchos tiempos fueron los diplomados y ahora ese primer ese primer ciclo universitario se llama graduado bueno pues en aquella época el primer el primer nivel el primer escalón era el de bachiller por eso hasta que se llega al siglo XIX y entonces ya el título de bachiller se saca de las universidades y se integran los institutos de bachillerato pero es el primer escalón el segundo escalón el segundo escalón es el de el de licenciado que bueno ya era una cosa mayor pero con el título de bachiller ya se podía hacer carrera docente un profesor incluso universitario podía dar clase con el título de bachiller aunque se estuviese también preparando para licenciado o para el doctorado Antonio hay algo que a mí me llama la atención mucho cuando leo algo de estas épocas que todo este sentido de universidad de centro y utilizo el término de centro era una unidad de estudiantes y profesores constituían un gremio y eso y a mí me encanta me satisface es decir no van los alumnos por un lado los profesores por otro sino es una unidad cultural una unidad de actividad que me parece que eso enriquece al propio centro universitario ¿no te parece a ti esta idea de gremio? porque tú has dicho ya en el gremio el bachiller podía dar alguna clase sí es una idea es una idea muy bonita amigo Andrés porque en todos estos estos siglos del renacimiento del barroco incluso después tenemos un corporativismo muy grande en todas las instituciones tanto las instituciones civiles como las instituciones eclesiásticas y en las universidades que van como se ha comentado antes muy de la mano de la iglesia desde el principio pues esa esa comunidad integrada por los docentes y por los discentes por los alumnos y por los que les dan clase pues está ahí está ahí presente esto además se conmemoró también hace años en la universidad de Castilla de la Mancha con una magna exposición que se celebró en el convento de San Pedro Mártir que se llamó algo así como arzobispos mecenas de la universidad española y que fue en su en su día comisariada por los profesores Fernando Llamazares lamentablemente fallecido ya y José Carlos Bizuete pues ambos dos coordinaron era era rector don Luis Arroyo en aquella época una magnífica exposición trayendo piezas de todas las grandes universidades españolas del siglo de oro que las prestaron las tuvimos aquí en Toledo pues piezas para mostrarnos la trayectoria de todas estas universidades históricas Salamanca Valladolid Granada Sevilla Barcelona etcétera y bueno pues durante equis tiempo estuvo presente en San Pedro Mártir esa esa exposición que fue estupenda se hizo un catálogo maravilloso se hizo otro catálogo virtual que se pudo consultar durante años en internet y había piezas de escultura de orfebrería de pintura grabado ilustración libros también documentos fue una manera que tuvo la Universidad de Castilla de la Mancha en nuestro campus de Toledo de digamos rememorar y dar a conocer el papel de los de los arzobispos primados como grandes mecenas y protectores de nuestras universidades uno de ellos Lorenzana hizo el edificio pero la Universidad se está enfrentando a qué problemática nacional bueno la Universidad se está enfrentando a a una serie de de mundos complejos que están teniendo lugar a finales del del 18 que es cuando comienza a considerarse que debe de separarse la Iglesia y el Estado previamente se ha expulsado a los jesuitas por eso el edificio vacío de los jesuitas se le ofrece a la Universidad para que esté allí un tiempo y y bueno pues se se tiende a a considerar que las instituciones aunque sigan cooperando pero deben ir cada una por su propio camino es en este momento cuando la Universidad sale se segrega de del Colegio de Santa Catalina que sigue vinculado a la a la Iglesia de una forma más yo diría más presente mientras que las universidades no las nuestras sino todas pues comienzan a a depender más de la de la administración ¿cuándo se produce el el primer cierre vulgarmente expresado dolorosamente expresado? bueno esto ya es en el siglo en el siglo XIX Lorenzana realmente no pudo disfrutar de la donación que él hace y del edificio que regala a la universidad porque se marchó a Roma digamos de una manera un poco obligada él tenía sus discrepancias con Godoy y y Godoy le sugiere que que se vaya a que se quede de embajador en la Santa Sede y que no tenga prisa en volver por eso Lorenzana fallece en Roma y bueno es enterrado allí hasta que luego ya mucho tiempo después se traen sus restos mortales no a Toledo sino a México de donde había sido arzobispo antes de serlo de Toledo pero esa es otra historia estamos hablando ya del cierre de la universidad como me preguntabas ahí ya nos vamos a la primera mitad del siglo XIX la primera mitad del siglo XIX comienzan las desamortizaciones y comienzan los recortes económicos motivados por por una crisis que afecta a todos los ámbitos 1825 más o menos se cierra la facultad de medicina podemos decir que es el primer golpe que recibe la universidad de Toledo y a punto está de desaparecer totalmente pero bueno finalmente hay una serie de de peticiones al gobierno se dice el papel enorme que está haciendo en el reino de Castilla la Nueva no solamente a lo que es ahora la provincia de Toledo sino a a todas y bueno se le consigue dar una prórroga a la universidad de Toledo para que subsistan las demás facultades sin embargo ya llega 1845 y se aplica el plan educativo de Pidal y Zárate entonces el plan de Pidal y Zárate no es que fuese contra Toledo es que era un plan que trataba de adaptarse a los grandes problemas económicos que tenía el Estado y solamente se pueden mantener 10 universidades en todo el territorio nacional de manera que todas las demás que había desaparecen y quedan 10 que cada una de ellas se convierte en capital de un distrito universitario incluso las que quedan se recortan también porque se considera que no pueden impartirse doctorados en todas ellas y durante un tiempo la única que emite el título de doctor es la universidad cabecera del distrito 1 que es la de Madrid la universidad central la universidad central llamadas así es correcto bien desaparece la universidad pero el espíritu estudiantil el espíritu de centro de educación continúa en Toledo afortunadamente ¿dónde? claro aquí tenemos tenemos otra cuestión importante tenemos otra cuestión importante el curso 1845 del cual recientemente se han cumplido 175 años viene con un dolor y un renacer el dolor es el cierre de la universidad el renacer es que digamos para compensar un poco abren dos centros muy importantes la escuela de magisterio de Toledo y el instituto de segunda enseñanza o de enseñanzas medias o de secundaria que de todas maneras se llama enseñanzas medias se llamaban a qué bueno el instituto de bachillerato sí número uno cuando ya empezó a haber más institutos que yo tuve la suerte de educarme allí que es el actual instituto greco gratamente y tengo que hacer como una espontaneidad mía en el programa recibí gran influencia de aquellos profesores que cuando iniciaba el curso en el patio de Lorenzana con su puestos su ropaje universitario con su berrete y hacían ese paseo hasta el paraninfo en donde se producía la lección inaugural a los alumnos se nos caía no sabíamos qué hacer la sorpresa eso atraía eso era una nota universitaria en un instituto para mí porque iban revestidos sí es que además los institutos en el siglo XIX pues iban imbuidos de un rango de solemnidad académica que bueno y lamentablemente diría que se ha perdido hasta en la universidad o en algunas por lo menos pero bueno esta es otra historia pero sí que es cierto que claro cómo no va a haber solemnidad académica si es que los institutos se crean para impartir lo que está entonces era el primer título universitario que era el título de bachiller el título de bachiller deja de impartirse en las 10 universidades que quedan y se crea un instituto en cada capital de provincia para impartir ese título por lo tanto luego ya los bachilleros o se incorporaban muchos de ellos al mundo docente o continuaban escalando los siguientes títulos universitarios que es el de licenciado y el de doctor ya sí en la universidad pero los institutos podemos decir que eran sucursales universitarias en cierto modo y en el caso del nuestro es que no solamente heredó el edificio es que heredó también a los profesores el primer claustro de profesores de la universidad perdón del instituto de Toledo casi todos el curso anterior habían sido profesores de la antigua universidad yo tengo un recuerdo muy grato de aquellos profesores lo mismo que lo tengo de aquella escuela del magisterio que se después de de ser andariega también la escuela del magisterio se ubica junto a la vega en un edificio que desgraciadamente se desapareció se hundió la antigua escuela normal del magisterio yo añoro aquellos profesores si además que hubo una serie de nombres muy importantes en estos finales del 19 y comienzos del 20 tanto en la escuela del magisterio como en el instituto en el instituto de Toledo pues el primer director fue el famoso don Claudio Ortega pero hubo otra serie de nombres muy importantes en el ámbito educativo pues don Sisto Ramón Parro que fue también profesor de la facultad de Derecho de hecho la primera escuela de práctica jurídica que se fundó llevaba su nombre también está don Ramón Fernández Loaiza que fue director de la biblioteca pública era era canónigo don Natalio San Román luego ya en época posterior Julián Besteiro su esposa doña Dolores Cebrián Colombine Carmen de Burgos la escritora también fue profesora en magisterio de Toledo don Félix Uraballen su esposa Mercedes de Priede y si ya nos vamos a una época a una época más reciente Ventura Reyes Prósper don Francisco de Borja San Román don Guillermo Tello don Guillermo Tello de Santa Cruz hay que olvidar hay una serie de una serie de nombres doña Concepción Barrera don Eduardo Julián todos todos y seguro que me estoy dejando nombres en el tintero a doña Elvira Méndez de la Torre por ejemplo que murió con 101 años que fue directora de la escuela de maestras si no recuerdo mal que aquí hicimos un programa gratamente con un profesor actual de la Universidad de Castilla La Mancha de una evocación de aquellas maestras que también marcaron marcaron fecha sin duda y marcaron marcaron educación marcaron estilo bien lo dejamos ahí en esta última parte del programa yo dos cuestiones importantes quiero plantearte una primera y Toledo no se resiste a no tener universidad aunque sea unas pinceladas últimas aparece el siglo XX y ya desde el XIX hay un boom educativo en toda la nación se hace la educación de masas y parece el término muy duro pero así es educación para todos educación para todos y Toledo quiere recuperar la universidad unas pinceladas Antonio bueno esa recuperación se comienza a hacer en los años 60 del siglo XX ya en el hacia el año 65 comienzan a darse los primeros pasos hay documentación en el archivo de la diputación acerca de distintos pueblos que a través de sus diputados provinciales transmiten la inquietud que tienen acerca del futuro académico de sus hijos entonces bueno la administración empieza a plantearse la posibilidad que vuelva a haber en Toledo estudios universitarios superiores si teníamos la escuela de magisterio que tan estupenda esa función llevaba haciendo desde 1845 para la formación de los toledanos y también estaba por supuesto como hemos hablado el instituto pero dicen vamos a ir un paso más allá y efectivamente en el curso 1968 se hace ya el anuncio por parte del rector de la universidad central de Madrid de que se va a abrir una sucursal en Toledo y efectivamente comienza se abre el periodo de matrículas y en 1969-70 comienza el primer curso el primer curso de lo que entonces era la carrera de filosofía y letras pero no solo eso porque al curso siguiente se abre también primer curso de ciencias con el plan antiguo ciencias era esos primeros años eran asignaturas comunes para todas las carreras de ciencias físicas exactas naturales e incluso se comienza a impartir el curso preclínico de medicina luego ya después ese primer ciclo de filosofía y letras cambia el plan de estudios y se convierte en geografía y historia y ese primer ciclo de comunes de ciencias cambia el plan de estudios y se convierte en ciencias químicas entonces son esas dos titulaciones que se quedan en Toledo y luego ya un poco después ya ha entrado los años 70 comienza ciencias económicas y empresariales y luego ya en el año 80 comienza derecho estas dos últimas no el primer ciclo sino la licenciatura completa en ambos casos la segunda cuestión que quiero que hables en esta última parte del programa los libros yo estoy empeñado en los libros si pudiera llevarme alguno de ellos alguien diría que exageración pero es que esto es como como cuando manejas una obra de arte en tu mano y dices tienes sensibilidad un libro de esa época habéis tenido mucha sensibilidad al tocar todos esos libros ¿de dónde habéis reunido esa gran exposición? bueno en el ámbito de las dos sedes de la exposición que están en la universidad en la biblioteca de la universidad de Castilla y La Mancha hemos de decir que en todo caso son libros propios libros propios heredados de la antigua escuela de magisterio o de las antiguas escuelas de magisterio porque como había los estudios estaban segregados estaba por un lado la escuela de maestros y por otro lado la escuela de maestras pues cada una tenía su propia biblioteca entonces lamentablemente con todas las mudanzas y los cambios de edificio que tuvieron ambas escuelas a lo largo de su historia parte de de los de los libros y de los documentos se perdieron pero otra parte afortunadamente se conservaron entonces de los libros que la universidad de Castilla y La Mancha heredó de las antiguas escuelas del magisterio femenino de Toledo y del magisterio masculino pues tenemos ahí una importante colección de fondos propios los más antiguos del siglo XVIII y los más recientes de comienzos del XX y lo cierto es que nos costó enormemente hacer una selección porque claro íbamos revisando libros pero ¿qué contenido fundamental? bueno eran libros de texto de los que usaban los maestros de la época o sea los futuros maestros y de los que usaban sus profesores para darles clase entonces había un poco de todo había mucha literatura muy buena literatura en lenguas extranjeras porque sobre todo en francés pero también alemán también inglés incluso hay algunos libros en árabe en latín y en hebreo había por supuesto libros de derecho unas enciclopedias magníficas con unas ilustraciones y unos detalles de esto que te quedarías pasando hojas y disfrutándolo continuamente sobre todo obras de referencia grandes diccionarios grandes enciclopedias pero también libros de texto de todas las materias que se impartían en la escuela de magisterio y en el instituto tanto no solamente disciplinas de letras y de humanidades sino también de ciencias de matemáticas de física de química de ingeniería la biblioteca del instituto que tenía empaque tenía solera tenía solera ¿con qué libro te quedarías tú Antonio? y si te pudieran decir y si te pudieran permitir pues la verdad es que es muy difícil porque como te he comentado antes son unos libros magníficos y y bueno y si uno te gusta el otro también tenemos expuesto por ejemplo la historia general de España desde los tiempos primitivos hasta la muerte de Fernando VII que era lo más moderno cuando se publicó eso es una obra de Don Modesto la fuente que se publicó en varios volúmenes con una edición de lujo perfectamente encuadernada impresa ilustrada y además se hicieron varias ediciones porque tuvo tanto éxito que salieron en varios formatos más grande más pequeño no diremos de bolsillo porque a lo mejor la edición más pequeña que se hizo es como esta carpeta un poco mayor y luego la edición grande era aún más grande pero de esa obra tenemos tanto la edición grande como la pequeña y son las dos curiosamente caprichosas otras dos que destacaría pues por ejemplo la novísima geografía universal de los hermanos reclus que fueron dos que fueron dos geógrafos fueron unos personajes también de su tiempo y de su época que además se publicó con prólogo de don Vicente Blasco Ibáñez que además contribuía a enriquecer a enriquecer la obra la gran historia natural de don Juan Vilanova con animales plantas magnífica magnífica una obra espectacular y curiosamente hay otra obra que te destacaré también que es La educación de la mujer te voy a leer el título que lo tengo aquí apuntado porque no soy capaz de decirlo de memoria se llama La educación de la mujer según los más ilustres moralistas e higienistas de ambos sexos educación que abraza desde la infancia hasta la senectud señala la misión compleja de la mujer como hija madre de familia y como entidad social la consideran todas sus esferas desde la elevada categoría de reina hasta el humilde oficio de costurera e indica los cuidados que reclama su educación física, intelectual moral, religiosa y social dentro de la armonía de la razón con la fe según la severidad del deber el espíritu y la ciencia del siglo XIX Esa es una obra además con unas láminas espectaculares Pues con esa gran idea hay ese gran mensaje es decir educación para todos Correcto De Toledo empapada en el espíritu universitario terminamos el programa y yo te agradezco bueno el tiempo es muy corto para todo lo que tú querías exponernos pero bien yo creo que los mensajes están dados que podríamos haber estado hablando horas y horas de este tema queda mucho de sí gracias por vuestra invitación y gracias a ti ha sido un placer por haber estado en el programa lo mismo que a ustedes yo siempre se lo agradezco y les animo a que no nos dejen todas las semanas huellas de nuestro tiempo con un nuevo título hasta el próximo programa muchas gracias ¡Suscríbete al canal!